Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Verdad Digital. Os voy a dejar con un audio de Federico Jiménez Los Santos, donde ha sacado a la luz nuevos datos sobre la filtración de la sentencia de Rocío Flores cuando era menor de edad, cosa que, ya sabéis, mi opinión, los que me conocéis de sobra, me parece una auténtica vergüenza y que, como bien ha dicho Federico en su momento, y yo retalco aquí también, ¿eso quién lo filtró? Lo filtró mamá, porque cuando un juzgado te filtra a ti o te notifica, como queramos llamarlo, lo que te tenga que notificar, te lo notifica a ti personalmente, no se lo notifica a terceras personas. Como bien hablábamos el otro día, es que los jueces no se dedican a filtrar sentencias, aquí en España. Eso se dedica a filtrarlo la persona que es perjudicada o beneficiado en el caso, como queramos llamarlo. Por eso, vamos a escuchar un audio de Federico Jiménez Los Santos, donde destroza a Rocío Carrasco por haber filtrado la sentencia de Rocío Flores cuando era menor de edad. Destroza la docu-serie de Rocío Carrasco, destroza a la fábrica de la tele y saca, evidentemente, a la luz la operación de luz que Telecinco nos está ocultando, pero que esto ya es un secreto a voces, gracias a los diferentes medios de comunicación, como podamos en nosotros o otros diarios digitales independientes, que no estamos vendidos por la telebasura. La parte judicial, porque, insisto, esto no ha hecho más que empezar. Estamos hablando no de, ojo, el caso de Rocío Flores, ya estamos en hablar para pagar hacienda, seguir viva, o pintar la mona, o votar al PSOE. O sea, me da igual cómo se llamara. El primer año de la saga fuga de Rocío, Jorgío y toda la empresita, que se ha ido a freír espárragos por la tomadura de pelo. Pero es que además se han vertido una serie de aseveraciones, de opiniones, de datos, supuestos, etc., que son delictivos. Y creyeron, por tener al gobierno detrás, que eran impunes. Y Rocío, a alguien le ha convencido, el ser de luz este con el que habita, que le ha convencido de que había que ir a los tribunales, cuidadito con los tribunales, porque tú sabes cómo entras, pero no cómo sabes. Y además, ¿sabes qué me cuadra ahora? Exactamente. Pues que en determinado capítulo del docudrama, ella decide que no se vuelve a hablar de sus hijos. ¿Os acordáis que dijimos, oye, pues mira, qué bien, ahora entiendo, o creo entender el motivo. Es verdad que ya había... Pero ya lo había hecho. La audiencia provincial ya había admitido las demandas que había interpuesto Rocío Flores, concretamente contra el programa, o sea, contra la fábrica de la tele, la productora, y contra la revista Lecturas, por haber publicado esa sentencia, en la que se reflejan hechos cometidos cuando ella es menor de edad, tiene 16 años. Ahora estaba pendiente de resolución la demanda que le pone a Vanitatis, el digital del confidencial, el suplemento de corazón del confidencial. ¿Dónde trabajo yo? Y donde soy fundadora. Y además nosotros lo hemos comentado aquí, que esa publicación para nosotros era discutible, porque se contaban detalles de la vida de una menor. Yo creo que alguien lo utilizó, como pasa siempre en los medios. Yo también. A veces utilizas y a veces te utilizan. Te llega ese sobre lacrado y lo publicas. Y lo publicas porque llama mucho la atención. Y luego te das cuenta de que a lo mejor, si hay una acción judicial, porque a lo mejor hay una persona a la que dice, mira, me ha sacado esto, tengo cosas peores y lo deja estar. Y hay gente que no. Pero ¿por qué? Han apretado tanto. Es decir, la han machacado tanto. Que llega un momento en que la gente reacciona. ¿Tú crees que a Chayo Moedano, si no le hubiera machacado tanto, hubiera reaccionado? Pues no. Los 38, que ahora con Isabel Pantoja son 39, que van contra la fábrica de la tele, si no los hubieran machacado, pues se hubieran dejado estar. Y yo aquí quiero decir una cosa. Que se puede estar de acuerdo o no con la publicación. Yo siempre, como digo, son decisiones empresariales. Defenderé a los medios en los que trabajo siempre. Pero aquí siempre la crítica que yo hago es que durante, desde el momento en que sale en vanitatis la sentencia, que solamente, bueno, se van sacando trozos, a mí me hace mucha gracia porque al que no es ser de luz lo tienen ahí sentado, Antonio David Flores, y permiten que todas las tardes, a todas horas, se diga que Rocío Carrasco es mala madre. O sea, todos los que después montaron el docudrama, y además siempre lo digo, porque en una ocasión una de las personas me dijo, oye, es que claro, criticáis mucho esto, digo, oye, perdona, lo tuvisteis ahí durante un año y medio, y os callasteis, y teníais ahí a esta persona sentada. Y permitíais todos decir, eres mala madre, mala madre, mala madre. Es más, y antes recuerdo con Sardá lo mismo, o sea, mala madre, mala madre, mala madre, y os callasteis todos. Bueno, es que, dicho sea de paso, buena no es. Porque una madre que no trata a sus hijos, buena no es. Pero que no se prepara para ver a sus hijos. Pero que lo han tenido ahí y sabiendo lo que había pasado. Yo dije desde el primer día, lo recordarás, desde el primer día, eso no se puede publicar. Y cuando se publica con la carácter arrojadizo, aparte de que nunca te filtran completa la cosa. Bueno, es que nosotros nos han dicho que no está completa. Es que no está completa. ¿Por qué? Porque la utilizaron dentro del enorme montaje rocitesco que al final se va a volver contra los que lo hicieron. O sea, ahora dicen que quiere seis meses más para ampliar la investigación. Quiere decir para imputar a más gente. Ayer en todas partes, en las redes, en YouTube y tal, decían que lo de Terelu ahora ya es seguro, de la que se habló en su día. Y que ahora ya es... La muralla. Y la citaron, ¿no? La muralla. O sea, ¿también está citada? Sí, ahora ya sería como imputada. Pero él lo aparece en el sumario. Hay un momento en el que aparece, otro en el que desaparece. Pero no fue a testificar ya como... Sí, primero entró como testigo. Y entonces la gente pensó que iba a ir como imputada por la relación que tenía con esta, sobre todo con la feliz pareja del policía corrupto y el corrupto periodista. Que son los que van, pero vamos, Caminito de Jerez, seguro, porque esos son delitos enormes. Pero eso, de pronto, no se sabe por qué. Incluso creo que alguna vez comentamos, no habrá hecho un acuerdo con el fiscal. Porque era evidente que si imputabas a los directores, ella que estaba en mitad del meollo, y ayer lo que decían varios, incluso de la gente que seguimos, del salseo, tal... Sí, hablan de Jorge Javier. Y es que después va Jorge Javier y Basile. Ojo, porque ahora Basile ya no es la protección. Y el gobierno hay elecciones en mayo, ¿eh? O sea, aquí ahora los jueces, a los que les han tocado las narices, les están llamando fachas, fascistas, machistas, todo el puñetero día. Los jueces son muy orgullosos. Y cobran la cuarta parte de lo que cobra, en un mes, de lo que cobra en un día, a Jorge Javier. Y te la guardan. Y te la guardan. ¿Por qué? Porque el ser humano es como es. Y cuando un juez, más. Estos han entrado en un proceso que yo no sé lo que va a durar la investigación. Pero si amplías la instrucción, es para imputar a más géneros. ¿Por qué la han ampliado? Porque hay más personas que sean personas de la causa. Y se pantoja. Y se pantoja, como cuanto vea. Y más datos en la investigación. Coto Matamoros también parece ser que sea persona. Y porque la policía, en esta ampliación, ha encontrado más material incriminatorio. Si no, el juez lo cierra y adiós. Efectivamente. Pero eso significa que durante seis meses van a seguir investigando más. Y ahora ya no tienen enfrente. No. Ahora es que le van a pasar. Yo cuando pensaba en la sentencia del Supremo, me acordaba de la jueza de Alcobendas. ¿Cómo tiene que estar la jueza de Alcobendas? Le decía, espera, a ver, Pepita. A ver, cuéntame que lo has quemado todo. Que tengo unas ganas. Tengo unas ganas de que acabe... Bueno, ya ha acabado la temporada. Tengo unas ganas de cogerte... Esa parte no la reproducen, pero ella critica a la justicia y a la fiscalía, pero de la manera más brutal. Al principio de todo el reality, ella hace unas críticas furibundas. Que es lo mismo que hace Irene Montero, el gobierno... Y claro, ella piensa que está en el mismo barco. No. O sea, la otra exministra está aforada. Tú no. Tú no. Es más, tienes denuncias. Y ahora eso es basa al juzgado ordinario. Y ella se ha creído que estaba tan aforada como las ministras. Pues no. Pero estás equivocado porque está asesorada por Fidel. Pues ya veremos. No, tiene a otro. Tiene a un abogado que se llama Vasallo. Pues aunque sea señor en vez de Vasallo, lo tiene cruzado.